Hola, soy Frances Vergés, responsable de formación de las tiendas Verticaudor y hoy vamos a preparar un vídeo para que podáis entender cómo vestiros con el sistema multicrapas. Vamos a empezar a hablar de la primera capa. La primera capa es la prenda que nos ponemos directamente a la piel. Estas prendas tienen la característica de ser elásticas, de pegarse perfectamente a la piel. Tienen el comportamiento de que por capilaridad, por contacto con la piel, absorben la humedad que nosotros generamos, nuestro sudor, y lo convierten en forma de vapor. Eso permite que nuestra piel siempre esté seca. De esta manera conseguimos tener confort y mantenernos secos. A continuación, la manera que nosotros recomendamos de vestiros es utilizando una prenda de forro Power Stretch, que en este caso tiene la virtud de almacenar aire caliente, mantenernos secos porque tienen capacidad de transpiración. Son prendas que normalmente también tienen la particularidad de ser elásticas. Eso nos da libertad de movimiento. Son prendas muy recomendables, muy importantes estas dos primeras capas, porque aquí hay la clave de que las próximas capas que vayamos utilizando funcionen perfectamente. En condiciones de mucho frío, utilizaríamos sobre esta capa, que es una segunda capa, una segunda capa, o sea, sería una tercera, pero es una segunda capa. La particularidad de esta prenda que os vamos a ofrecer o mostrar, es una prenda muy ligera, muy comprimible, y está hecha a base de fibras. Estas fibras almacenan aire caliente, tienen mucho hinchado, retienen mucho aire caliente, y lo que conseguimos es libertad de movimientos, son prendas que pesan menos que un forro 200, que son más comprimibles, y que sobre todo retienen muchísimo más aire caliente, por lo tanto son mucho más calientes. El hecho de que estén hechas con estos acabados textiles exteriores, nos va a permitir que cuando nos pongamos la tercera capa encima, una prenda y la otra pertinen perfectamente, que resbalen, eso nos da libertad de movimiento y confort. La tercera capa, todo el mundo piensa en las terceras capas, como la gran prenda, efectivamente es la gran prenda, es una chaqueta que lleva una membrana, esta membrana tiene la particularidad de darnos transpiración, eso quiere decir que todo el vapor de agua que nosotros hemos conseguido sacar de nuestra piel, podrá pasar a través de este tejido, que además es impermeable, que nos para el viento. Estas prendas normalmente están muy, muy diseñadas para hacer actividad, para trabajar con ellas, en este caso, bolsillos altos, para poder poner un arnés en la parte baja, todos preformados, y capuchas que normalmente entran, cascos, y que nos dan libertad de movimiento, nos protegen del agua, siempre van termoselladas, al margen de que la prenda, es una prenda de corte técnico, y que nos estaríamos vistos de una manera muy técnica, eso no quiere decir que no podamos utilizarlo para hacer trekking, por ejemplo, que es una actividad que nos requiere, que nos expone continuamente al mal tiempo en un momento dado. Estas prendas están pensadas, como he dicho, para que paren el viento, para que tengan transpirabilidad, y para que nos den calor. Una parte importante de este montaje, de esta manera de vestirnos, es que siempre nos mantendrá secos, con lo cual, cuando dejemos de hacer actividad, podremos estar calientes, siempre sudamos para refrigerarnos, si eliminamos el sudor, nos mantenemos calientes. Una cosa importante, la cabeza, un gorro, como este, nos ahorra el perder el 20% del calor que nuestro cuerpo genera, con lo cual, importante siempre ponerse un gorro. Condiciones de frío, esta es la mejor manera de vestirse.